Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Estábamos estudiando hace unos días ya el asunto de las profecías del tiempo. Y ya tomamos bastante tiempo en estudiar esto. Entonces solamente voy a mencionar algunas cosas para los que no han estado nosotros aquí. Pero realmente no voy a tener tiempo. Gastamos dos horas para probar lo que voy a mencionar ahora. Y los invito a revisarlos si algo no les cierra o no les parece que tiene sentido. Lo que hemos hecho es comparar la historia, entender un poco sobre las dispensaciones de tiempo. Vimos que teníamos la historia de Cristo, la última semana en la que Él predicó el Evangelio, especialmente a los judíos. Vimos que después se levantaba Pablo, que hablaba sobre la segunda venida de Cristo, pero que le decía en segunda de Tessalonicenses 2 a los cristianos que no se dejen engañar porque no habría un mensaje de tiempo. Hasta que el hombre de pecado se levante, que es una apostasía a la iglesia que el hombre de pecado se levante. Eso lo identificamos, como dice en la de White, en el conflicto de los siglos, 356 párrafos 2, como el período de 1260 años. Ahora vimos que después de este periodo de 1260 años, Dios levanta a un otro profeta, que es Guillermo Miller, y un movimiento en el cual va a traer un mensaje de tiempo a su pueblo. Entonces fuimos a prestar atención a algunas citas donde el Evangelio de White compara la historia millerita con la historia de Cristo. Hicimos un paralelo entre estas dos historias. Tomando estas historias como parábolas, lo que hicimos fue rellenar la información que falta, o comparar y contrastar estas dos historias. Entendimos que después de una línea de reforma, Dios también levanta a una profeta, esta vez el Selena White, que también le dice al pueblo que no marque un mensaje de tiempo para la segunda venida. Ahora, después de eso, hicimos un estudio bastante extenso sobre cómo funciona, cuál era la dinámica profética en ese tiempo. Vimos que Night White decía que era la voluntad de Dios que se proclame el mensaje del tercer ángel a todo el mundo, que Cristo hubiera venido en ese tiempo, por eso ella decía en ese tiempo que faltaba poco para la venida de Cristo. Pero Cristo no viene, entonces Dios tiene que ir con un plan B. Dios tiene que desenvolver un plan para que su pueblo haga la obra para la cual él la designó. Pero el problema es que las profecías de tiempo ya habían alcanzado su cumplimiento en 1844. Entonces vimos que qué es lo que Dios iba a hacer. Dios iba a reciclar esas profecías que ya se habían cumplido y iba a hacer que se repitan de una forma ahora simbólica. Y vimos que profecías como 2520 años que tenía ahora en 1844 o 1260 se podían ver simbólicamente en la Biblia como el número 126 o 151. Vimos eso lleno de Daniel 5, pueden ver eso en el video, que hemos estado haciendo. Vimos que la Biblia nos dice que el remanente es la décima parte de... que el remanente es la décima parte. Vimos que la mujer en Apocalipsis 12 es perseguida por 1260 años, pero que al final se nos habla de una persecución que es el remanente. Vimos que esa mujer en Apocalipsis 12 es la iglesia protestante y que el remanente y la iglesia protestante son aquellos que reciben el mensaje de los tres ángeles y se unen en la iglesia adventista. Entonces, siendo la décima parte del remanente, vimos que el remanente es perseguido no por 1260, sino por la décima parte, que son 126 años. Ahora, estos 1260 tienen que ver con esparcimiento del pueblo de Dios y un periodo de oscuridad. Vimos que estos 126 años tienen que ver también con esparcimiento, pero no habla de personas, porque esto es simbólico, esto significa otras cosas, de verdades. La verdad es que Miller proclamó, comenzando en el año 1863, cuando el año 2520 fue escondido, fue dejado de lado. Y desde ese momento tenemos 126 años, nos llevan hasta 1989, cuando entendemos que es el tiempo del fin para esta generación y Dios nuevamente va a hacer una obra de reforma y va a levantar un mensaje. Dios va a levantar un mensaje y ese mensaje va a constituir tiempo. No va a ser un cumplimiento del tiempo literal, no son las mismas profecías, sino que es una segunda aplicación o una forma simbólica en la cual ese tiempo se va a ver aplicado en nuestro tiempo. Ayer terminamos utilizando estos pérdidos también y vimos que había una fecha que era marcada por estos pérdidos. ¿Cuál es la fecha? ¿Marcada por qué pérdidos? Por dos pérdidos, 126 y 151. ¿Cuál es la fecha de 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 la fecha? ¿Por qué? ¿Por qué? Por los spérdidos, 126 y 151. ¿Cuál es la fecha de los zombies? Y hemos visto que 2014 es un año relevante en nuestra historia y los eventos que se están desarrollando. Voy a hacer esa niña un poco más abajo, porque no me va a dar el señor ¿Está muy chueca? Ok, entonces vimos que teníamos el año 2014, y llegamos a ese año con un periodo, ¿de cuándo es año? Déjenme ver un poco el espacio que voy a necesitar. Voy a hacer otra línea acá. En 2014, y vimos que desde 1863 teníamos ¿cuántos años? 151 años, que es el número que identificamos proféticamente en Daniel 5. Ahora, también vimos que la Biblia nos daba dos diferentes medidas para los pesos de Daniel 5, y otro era 126, ¿cierto? Y vimos que desde 1888 teníamos también 126 años, que nos llevaba hasta 2014. Podemos ver la conexión de estos eventos de algunas maneras. Podemos ver que en este momento tenemos un rechazo de una verdad, que son los 1520. En este momento tenemos el rechazo de una verdad, que es la justificación por la fe. En Ayahuay dice que es el mensaje del tercer ángel en verdad. Tenemos un esparcimiento de estas verdades que son reunidas, que luego van a ser reunidas. Ahora, podemos también verlo de otro punto de vista externo, eso en cuanto a la Iglesia. Lo podríamos ver también en cuanto a Estados Unidos, ¿se acuerdan? Haciendo eso, viendo externo e interno. En 1863 se creó algo llamado el Movimiento Nacional de Reforma. ¿Alguien sabe qué es ese movimiento? Es un movimiento político y religioso. Movimiento Nacional de Reforma. Movimiento político y religioso de derecha, conservador. Que la idea era llevar algunos conceptos de familia y cristianos a las leyes de los Estados Unidos, o al gobierno de los Estados Unidos. Ese Movimiento Nacional de Reforma es el que en 1888 lleva al Senado una propuesta, y al Congreso de los Estados Unidos, una propuesta para una ley dominical nacional. Ustedes conocen esa historia, que Alonso Jones tuvo que ir al Congreso y defender por qué era inconstitucional aquella ley dominical. Es ese Movimiento Nacional de Reforma, que comienza el año 1863, y que hace que en 1888, este es el intento de ley dominical nacional. Es ese mismo Movimiento Nacional de Reforma. Bueno, podemos conectar esos eventos, ¿sí? Y terminar conectándolo también con 2014. Lo que pasa acá es un intento de ley dominical nacional. Entonces el año 2014 tiene que tener una relación con esto, con esta unión de la Iglesia de Estado, movimientos conservadores de derecha, queriendo unir la Iglesia del Estado. ¿Sí? Ok. ¿Qué vimos que pasaba en 2014? ¿Alguien se acuerda? Cambridge Analytica. Vimos que, digamos, Cambridge Analytica, ¿qué más? No, que Cambridge Analytica, ¿qué pasa? Y viene acá a Estados Unidos. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Vimos que era una compañía, una compañía que fue contratada por algunos, más específicamente del Partido Republicano de los Estados Unidos, para prestarle un servicio a las elecciones. Esa empresa se encarga, básicamente trabaja con información, obtiene información de las redes sociales y de un montón de otras cosas, de la gente. Trabaja a veces para empresas para vender un producto. Trabaja también para partidos políticos. y ya se constató que hizo, llegó a la victoria a más de un político, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Lo que hace es obtener datos de la gente para ganar, para conseguir, por ejemplo, frases o entender las ideas, lo que la gente quiere. Su perfiles. Exactamente, perfiles. Y eso lo vende a, vende ese producto a un partido político para el cual está trabajando y hace que, hizo por ejemplo que Donald Trump, trabajó para la candidatura de Donald Trump, diga frases como drenar el pantano o construir un muro. Ese tipo de ideas todo lo obtuvo de Cambridge Analytica. Uno de los principales de Cambridge Analytica era un hombre llamado Steve Bannon, que es un republicano de extrema derecha, conservador. Y él fue quien tuvo un contacto entre Cambridge Analytica y la campaña de Trump. Él fue el director de campaña de Donald Trump. Sí. Entonces, tenemos ese movimiento de extrema derecha, conservador, liderado por varios personajes como Steve Bannon, que están uniéndose con la política de los Estados Unidos, en ese momento no el gobierno, sino el partido republicano y su candidatura. ¿Por qué Cambridge Analytica no trabaja con el gobierno y trabaja con el partido republicano, con Donald Trump? ¿Quién estaba en gobierno en ese año? Estaba Barack Obama. Estaba Barack Obama. Barack Obama, un abogado constitucionalista, nunca iba a admitir trabajar con ese tipo de empresas, porque lo que hacen estas empresas es anticonstitucional. El gobierno nacional viola los derechos de los individuos, obteniendo una cantidad masiva de información, de compra, tarjeta de crédito, de lo que sea, de todo. La retiene de una forma que manipula el comportamiento de la gente con información también. ¿Sí? Crean falsas cuentas de Facebook, Twitter, redes sociales, y lanzan muchas frases o informaciones falsas también, parte de la forma en que trabaja. ¿Sí? Entonces, era imposible, no era imposible, era imposible, claro, tan posible es que Donald Trump, siendo presidente, trabajó por un tiempo aún con Cambridge Analytica, con Steve Bannon, pero Barack Obama nunca iba a admitir que eso pase. Él no iba a aceptar eso, trabajar en su gobierno, por el tipo de gobierno que llevaba adelante. Entonces, el presidente de Estados Unidos, el gobierno actual, el gobierno contemporáneo de Estados Unidos no aceptó, pero el gobierno de Donald Trump sí lo aceptó. E hizo que ese movimiento de extrema derecha vuelva a tener el poder en el gobierno de Estados Unidos, como lo tuvo en 1888, como empezó a tenerlo en 1863. ¿Por qué estoy en esto? Vimos esos dos períodos, entonces comenzamos a considerar esta fecha. Una... Estoy empezando a hacer un estudio de interno y externo, pero creo que lo vamos a dejar mejor para mañana. Y lo que vamos a hacer es ver otros períodos proféticos que nos llevan hasta el año 2014. Ahora, el año 2014 es un año importante para nosotros también internamente. Nosotros entendemos que estamos repitiendo una historia, la historia, que hay un cierto patrón que se tiene que dar, que se tiene que cumplir en nuestra historia. Ese patrón, cuando lo tomamos en la historia milerita, quiero tomar solamente una porción de la historia milerita. Quiero tomar el 19 de abril, que fue el primer chasco. Quiero tomar el 21 de julio, y quiero tomar... todo esto es 1844. 22 de octubre. Si, todo esto es 1844. 1844. Bien. Ok. Tenemos esta historia. Si ustedes no saben qué es el 21 de julio. El 21 de julio fue la primera vez que Samuel Snow predicó en público lo que fue más tarde conocido como el clamor de medianoche. Fue la primera vez que él predicó en público, que las 1300 tardes y mañanas, 2520, y otros períodos proféticos, terminaban el 22 de octubre de 1844. Y no el 19 de abril, como ellos pensaban primeramente. Si. Si vamos al conflicto de los siglos, sobre esto habla el conflicto de los siglos. Y lo hace... Si, aquí. Ok. Yo les digo la página. 395 Conflicto de los siglos, página 395 Párrafo 5 Conflicto de los siglos, 395 Párrafo 5 Dice, tardándose pues el esposo, cabeceron todas y se durmieron Mas a la medianoche fue oído el grito Y aquí que viene el esposo, salida a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas En el verano de 1844, a mediados de la época Comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminaría los 2300 Y el otoño del mismo año Momento Ahí en español dice, a mediados de la época comprendida Lo que dice en inglés es, en la mitad del camino En inglés dice, la mitad del camino Usa esta palabra Si ustedes se fijan Midway, que significa la mitad del camino Dice, en la mitad del camino Entre el tiempo Que se había supuesto primero que terminaría los 1300 días Eso es el 19 de abril Y el otoño del mismo año Eso es el 22 de octubre Hasta donde se descubrieron después que se extendían los 1300 El mensaje fue proclamado en los términos mismos de la escritura Y aquí viene el esposo Entonces en el agua dice que En la mitad del camino, entre estas dos fechas Fue proclamada El mensaje de aquí viene el esposo Que es el clamor de medianoche Si Si ustedes se fijan en el calendario El 21 de julio Exactamente en la mitad Entre el 19 de abril y el 22 de octubre Ustedes pueden ver Hay 93 días De este lado Y 93 días de este lado El 21 de julio es exactamente la mitad del camino Y es en ese momento cuando son más no Vino con el clamor de medianoche Entonces entendemos que el 21 de julio es el clamor de medianoche Pero nosotros Entendemos que estamos repitiendo la historia milerita La palabra de las 10 vírgenes Y también en nuestro tiempo Tenemos Un cumplimiento Del 19 de abril Entendemos que eso es El 11 de septiembre de 2001 A propósito Hoy hace 18 años De la caída de las torres gemelas El 11 de septiembre de 2001 Y Lo que diría Como fue el 22 de octubre El cierre del tiempo de gracia Esta historia Es la historia de las 144.000 La mitad del camino Podríamos demostrar Que es la ley dominical Es un estudio más largo Ya se ha hecho No sé si ustedes lo han hecho ya Con Eber o con Agustina ¿Sí? Bien Sí Exactamente Se podría mostrar que Lo que es paralelo al 21 de julio En la historia de las 144.000 Es la ley dominical Ese fue Ese es el comienzo Podríamos mostrar que el clamor de medianoche Es paralelo Con el fuerte pregón ¿Sí? En el igual Tienen unas citas Donde muestra que Compara el fuerte pregón Del tercer ángel Con el clamor de medianoche Ambos son Un periodo ¿Sí? Cuando comienza El Cuando comienza El clamor Es el 21 de julio Cuando comienza el fuerte pregón Es la ley dominical ¿Sí? Entonces Esa es la historia de las 144.000 No, no No hablamos En forma de tiempo Ya nuestra historia Literal Sino que hacemos simbólicamente No hablamos de tiempo Exactamente a la mitad Y no nos serviría de nada Aunque tal vez lo sea No nos serviría de nada Porque no sabemos Cuando se cierre De la hipograsia Entonces no podemos saber Cuando es la mitad tampoco De Cuando va a ser la ley dominical ¿También lo ves? Pero entendemos también Que existen algunos fractales En esa historia Algunos diferentes grupos A quienes la luz A quienes la luz Le tienen que llegar Existe un grupo Que se llama sacerdotes Que son los que reciben la luz Primeramente ¿Sí? Y entendemos que El 21 de julio O la ley dominical En nuestra historia Ese momento En el que el clamor comienza Y cuando Y que Ese momento En el que el clamor comienza Y que Existe la separación De dos clases Como se da el 21 de julio Como se va a dar La ley dominical Fue en el año 2014 Esperamos un cierre De tiempo de gracia Simbólico No literal Con una prueba profética Como el 22 de octubre Lo que le llamamos La batalla de rafias Que es lo que estamos estudiando Hasta aquí Ok Bien Este año 2014 Tiene significancia Profética Por algunas razones Creo que todos los que están acá Saben Que lo que Lo que estamos estudiando Es parte de un aumento Entendemos que es Un aumento de conocimiento Que no es algo Aislado No es Que alguien Se estudió Estudió estas cosas Entendió estas cosas Entendemos que es Un movimiento Un movimiento De reforma Que Dios está levantando Está trayendo luz Para hacer La última reforma De la iglesia dentista Levantar a la iglesia Que va a aplicar El mensaje al mundo O a los 144.000 En el año 2014 En el año 2014 Hubieron varios eventos Significativos En nuestra historia Con movimiento Me refiero Primeramente Quiero que veamos Algunos Períos Períos Estoy en duda Bueno Vamos a ver Si hay algunos Períos Proféticos Que nos llevan Hasta el año 2014 Y después Vamos a ver Tal vez mañana Un poco más de detalle La significancia Interna Si Muy bien Nosotros Tomamos el número 151 Desde 2014 Que nos lleva Hasta qué año Dijimos 1863 Hasta 1863 Entonces Le quiero decir Es que si 2014 Es la mitad De caminos Simbólicamente Lo que Lo que encontramos En estos períodos Es También La mitad Del camino El año 1863 Es la mitad Del camino De qué De la guerra Civil americana La guerra Civil americana Comenzó En 1861 Y terminó En 1865 Tenemos dos años Y dos años Y dos años En la mitad De camino En 1863 En 1861 Comenzó La guerra Civil americana Y algunas Cosas Pasaron El Entonces Presidente De los Estados Unidos Era Abraham Lincoln Abraham Lincoln Era Un Republicano En aquel tiempo Y una Las primeras Cosas Que Él hizo Al llegar Al gobierno Fue Suspender El Abeas Corpus ¿A quién sabe Cómo la persona Pueda hacer Pero se llama Recurso de Aspado Bien Lo voy a decir Una forma Como que nadie puede Nadie puede venir A Un Trajarte De manera Física No pueden No pueden Hacer Eso No es algo No es que alguien Tiene ese derecho Para Con tu cuerpo Más que ser Policía ¿Tienes? Ok La policía puede venir Ahora Abrir esa puerta Agarrar a Emma Meterlo en la camioneta Llevárselo Y ponerlo En una Celda Puede hacer Eso la policía Ahora Una vez que lo metieron En la celda Emma puede decir ¿Por qué me metieron acá? Solicito el Abeas Corpus Lo que pasa es que entonces Lo que está solicitando Emma Es que se investigue Su caso Que un juez Diga si él es culpable Y si tiene que Permanecer preso O no ¿Sí? Pero técnicamente La policía puede hacer eso Puede llegar Y llevarse a alguien preso ¿Sí? Por favor Le doy algo Para que te descapas más claro ¿Sí? Dice que El Abeas Corpus Es una institución jurídica Que obliga A que toda persona detenida Se la presente En un plazo preventivo Determinado Ante el juez de instrucción Quien podría ordenar La libertad inmediata Del detenido Si no encontrara Motivo suficiente De arresto Bien Entonces Eso quiere decir Que la persona Si a vos Como decían Si a vos Si a vos Te arrestan Y no sabés Por qué Vos podés pedir Un Abeas Corpus Solicitar eso Entonces Si no encuentran Evidencia suficiente Para que arrestas Te liberen Ese es Bien Exacto Muchas gracias Esa es la idea El Abeas Corpus Fíjense que lo que hace Lincoln Es suspender El Abeas Corpus ¿Por qué hace eso? Él sabía Desde antes Desde Veinte años atrás Estaba Comenzando a ver Tensión Entre Las personas Poderosas Políticamente En el sur Y los del norte Por la cuestión De la esclavitud No era una cuestión Meramente ética O moral Era una cuestión Más bien económica Yo diría ¿Sí? Los Esclavistas Del sur Tenían Grandes Plantaciones Y necesitaban A los esclavos Para que trabajen En esas plantaciones Y iban a perder Mucho dinero Si se abolía La esclavitud Era también Importante Para la estabilidad Social y económica De los estados Donde había libertad Que exista Esa libertad También Entonces Sabía Abraham Lincoln Que apenas Él comenzaba Su mandato Que él ya había Hecho varios discursos Abolicionistas Que iba a haber Un conflicto Entre El sur Y el norte De hecho Se desata Ese conflicto En 1861 Cuando Estados Nueve estados Del sur Se juntan Se pasan a llamar Los estados confederados ¿Sí? Y Atacan Invaden Un fuerte En un fuerte Donde El gobierno Tenía Armas Pólvora Para aquel tiempo Y otras cosas Para comenzar La guerra civil Comienza La guerra civil No recuerdo Como se llama Fuerte Ahora Fuerte Summer Lo se llama Una cosa así Bien Pero En este momento Comienza la guerra civil En 1861 Y Abraham Lincoln Por eso Suspende La Bias Corpus ¿Por qué Suspende La Bias Corpus? Lo que va a pasar A hacer El gobierno Va a empezar A poner preso Un montón De gente Que el gobierno Considera Peligrosa Y al suspender La Bias Corpus No necesita Dar Razón De por qué Está poniendo presa Esa gente ¿Ok? Porque eso es interesante O relevante Nosotros dijimos Que en 2014 La mitad del camino No literal Pero Entre 2001 Y Dependiendo la línea Que queramos ver Vamos a ver Los sacerdotes La batalla de Rafia ¿Qué pasó En 2001? Caía las torres Caía las torres Y se acuerdan El acto patriota ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era el acto patriota? Era una ley Que le permite Al gobierno De Estados Unidos No solamente Acceder a toda la información Que necesitara A cualquier persona Bajo la acusación De terrorismo Sino Meter preso A cualquier persona Sin Un Dar una razón Bajo la acusación Del terrorismo ¿Sí? ¿Qué se demuestra Lo contrario? Exactamente Tiene que ver Con la ley romana Es un tipo La ley que viene En Estados Unidos Siempre fue la ley inglesa Que vos sos inocente Hasta que se demuestra Lo contrario Y lo que hace Lo que se hace Lo que se hace en 2001 Es instalar un tipo de ley Como la ley romana En cosas culpables Hasta que se demuestra Lo contrario Y eso es lo que pasa En 1961 Cosas culpables Hasta que se demuestra Lo contrario ¿Y bajo qué? Bajo lo que el gobierno Considera como peligroso ¿Sí? Y lo que pasa con 2001 Sin necesitar Dar una Una elección Dar una Perdón Una prueba Bien En 1863 Tenemos la batalla De Gettysburg Esta batalla Es un Punto De inflexión En la guerra civil Hasta este momento Los estados Confederados del sur Estaban ganando Estaban teniendo Mucho éxito En la guerra Y el norte No estaba respondiendo En realidad mucho Bélicamente La batalla de Gettysburg Lo que pasa Es que El norte Comienza a ganar Hay un cambio Hay un giro En esta pelea En esta batalla Que el norte Tiene su primera victoria Sobre el sur Ahora Bien Los del norte Son Conservadores ¿Sí? Son republicanos Conservadores ¿Es lo contrario? Los de arriba Son republicanos Sí Pero los demócratas Eran los conservadores En su mundo Bien Gracias Después me estoy confundiendo Bien Creo que es eso Vamos a dejar ese punto aparte Entonces Porque quería hacer un punto Sobre eso Pero El sur era esclavista Ajá Sí, sí Estoy seguro Solo no me acuerdo Quién eran los Bien Eh, ok Mañana voy a hacer mejor ese punto Entonces Cuando me acuerde Porque quería hacer un punto Ahora le unirlo con la revolución francesa En 1865 Abraham Lincoln muere Y termina Termina la guerra civil también Es una victoria del norte Se abole Se abole Abole la esclavitud Y es El fin De Abraham Lincoln Ok Vamos a ver después la relevancia Y cuál es la importancia De la muerte de Abraham Lincoln En la batalla de Rafia Quiero que veamos Otra historia Otro periodo profético Nos lleva hasta Otro número que hemos entendido Que es Importante simbólicamente Es el número 220 220 Años Encontramos desde el año 1794 Hasta 2014 220 220 220 Entendemos que la Biblia Simboliza restauración Una prueba simple de eso Israel Es llevado cautivo En el año 677 Es liberado No Está mal 2520 Menos 2300 Es 220 Israel Es llevado cautivo Comienza la profecía de 2520 En el año 677 Exactamente Si ustedes van Si ustedes van 220 años más Comienza la restauración Exactamente Va a comenzar la restauración Lo va a llevar hasta el año 457 Que es el tercer decreto de Artajerfes ¿Correcto? Cuando comienza las 2600 tardes y mañanas ¿Sí? Entonces De la destrucción A la restauración Hay 220 años Hay otros números Otros símbolos de la Biblia Que nos muestran eso 220 ¿Podrías repetir lo último? Sí Dejame ver si me acuerdo Si le voy a dar una línea Va a quedar mucho más claro Pero no me acuerdo Cómo se hacía De ahí Es De ahí a 1844 Si es aquí Ok ¿Vos te acordás de más? Genial Voy a hacer lo que va Bien 844 Ajá Y de 417 Ahí 417 A donde está Ahí está 2300 Gracias Era tan simple como eso, ¿no? Acá teníamos 220 años Esta es La destrucción O sea El esparcimiento Ajá Y acá tenemos La construcción del templo Con el tercer decreto Y la reunión Con Esdras Cuando llama Y reúne el pueblo ¿Vos puedo aclararlo? Sí Es importante lo que dice Mati Porque nosotros tenemos Dos dos militares de la mente Una del Reino del Sur Y una del Reino del Norte Esa particularmente Es del Reino del Sur El Reino del Judá Y es importante Porque Del Reino del Norte No se supo más nada No fue restaurado En cambio el Reino del Sur Sí fue restaurado Judá volvió Por eso es que En el tiempo de Jesús Eran judíos Porque era el Reino del Judá El que había quedado Entonces ellos Sí fueron restaurados En Isaías dice Que iba a quedar Un permanente El Reino Y es ese Bien Muchas gracias Bien Entonces Para esa razón Y algunas otras Otras Tenemos que el 220 Significa restauración Es un símbolo Por donde para nosotros Y nos Y nos llevan A la ley 1794 Que es la mitad De la Revolución Francesa Que es otro Evento importante Y relevante Proféticamente Por cierto Es un evento importante Proféticamente La Revolución Americana Si usted lee El Espíritu y Profecía Dedicó muchos escritos A eso Y dice que era un juicio Dio sobre la nación Por el esclavismo Y menciona varias cosas La importancia De lo que estaba Condociendo en ese año También Estos eventos Son importantes Tanto externamente A los Estados Unidos Como para la Iglesia Adventista Ustedes ya vimos Algunos ejemplos Lo que pasó En 1863 En 1794 Es la mitad De la Revolución Francesa Que comienza En 1789 Y termina En 1799 ¿Sí? Hemos 5 años Y 5 años ¿Ok? La mitad del camino La Revolución Francesa No solamente La mitad del camino Es también un punto De quiebre De inflexión En 1794 Muere Robespierre La Revolución Francesa Fue llevada a cabo Fue llevada adelante Por Primeramente Por un grupo Que se llamaba Los Jacobinos ¿Ok? Jacobinos Era Lo más extremista De izquierda De la Revolución Francesa Era lo más Revolucionarios Más Violentos También Desde 1789 Cuando comenzó Esa Revolución Hasta 1794 Fue llevada Adelante La Revolución Por medio De los Jacobinos ¿Ok? En 1789 Fue La Declaración De Derecho Del Hombre Y el Ciudadano Básicamente Fue la primera Constitución Revolucionaria ¿Si? Que le quitaba Poder al Rey Y se la daba Un poco más A algunos otros Sectores De la sociedad En 1789 También Comenzó A regir La Constitución De los Estados Unidos Fue creada En 1770 En 1787 Si ustedes se fijan Pero Pero Solamente Comenzó A regir Con el primer Mandato De George Washington El primer Presidente De la historia De Estados Unidos En 1789 ¿Ok? Entonces tenemos El inicio De la Constitución De los Estados Unidos Yo quiero que esto Es algo positivo Ilustra La quiebra De la Constitución De los Estados Unidos Que se dio en 2001 ¿Si? Ok Tenemos la muerte Rodespierre Rodespierre Fue el líder Del reinado Del terror Que es conocido En la revolución francesa Como el reinado Del terror Fue un asesinato En masa Que se hizo A un montón De personas Por ser consideradas Peligrosas Para la revolución ¿Si? Muere él Y termina Ese reinado Del terror Y luego Comienzan A gobernar Un partido Más conservador Partido Más Pro Monarquía No monárquico Pero pro Monarquía Bien ¿Qué eran esas ideas De DHT? Declaración De Derecho Del Hombre Y del Ciudadano Fue la primera Constitución Básicamente De la revolución Francesa En 1799 Lo que pasa Es que termina La revolución Francesa Cuando Napoleón Se impone Como dictador Termina la revolución Napoleón Dictador Vamos a ver también La relevancia Profética De esto En rafia Que es a eso Donde queremos apuntar Pero Quiero que sepan Que vamos a ver La historia De la revolución Francesa También Desde otra Perspectiva Desde otro Punto de vista Además de este Ok Entonces tenemos Los jacobiños Y después tenemos Los republicanos Más conservadores También se llaman Republicanos Los que gobiernan Durante ese periodo Se llaman también Republicanos Ok ¿Quién había empezado A ganar acá En este periodo? En este periodo Los republicanos Bien Tenemos entonces La mitad Del camino A la revolución Francesa Bien Tomar Estas historias Es lo que nos va A permitir Identificar Una guerra Civil Una revolución Perdón En los Estados Unidos Desde 2001 Hasta rafia Yo estoy diciendo Que ya está habiendo Desde 2001 Hay una guerra civil En los Estados Unidos Ahora ustedes No ven Estas Dos bandos Que se están tiroteando Sangre en las calles Como lo ven En la revolución Francesa Pero se acuerdan Que hemos estado viendo Que las guerras En nuestro tiempo No se ven De la forma Como se veían Antes Les voy a sugerir Que las guerras civiles Tampoco Las revoluciones Tampoco se ven así Como se veían antes Tienen que ver Se deliberan De una forma diferente Ok En 2001 Tenemos George Bush Que ha significado La profecía Como falso Esmergis Si alguien hizo El estudio De los últimos Cuatro presidentes De Estados Unidos Bien Y Todo lo que comienza A ser George Bush En violación De la constitución Y llevándose A un poder Más allá Del que tiene Un presidente Bien Pero quiero decir Que en realidad Si vemos En realidad Sangre En las calles De Estados Unidos Hasta hace poco Nosotros vimos El tiroteo Que hubo en El Paso Ustedes Supieron de esa noticia En El Paso En Estados Unidos Un tiroteo Donde fueron muertas Muchas personas Ese tiroteo Fue una persona Declarándose Supremacista Supremacista blanco Ok Que básicamente Es el Ku Klux Klan Moderno En realidad Es lo que sobró De Ku Klux Klan Ku Klux Klan Que aún sobrevive Y que hoy Se manifiesta También de una forma Diferente Es un grupo De hombres Blancos Conservadores En los Estados Unidos Que claramente Son Racistas Xenofóbicos Y anti Extranjeros Anti Inmigrantes Cualquier cosa Que no sea Personas blancas Cristianas Conservadoras Entonces vemos En realidad Como si hay Agresiones físicas Porque lo que vamos a ver Esos dos movimientos Que están en guerra Solo que hemos estado Identificando A la hora De estudiar El interno De Estados Unidos Es un movimiento De extrema derecha Religiosa Que une la iglesia Y el Estado Y el movimiento Que es en pro De la libertad De conciencia La libertad De derechos civiles Y religiosos Entre esos dos poderes En lo que vamos a identificar La guerra civil Bien Pero vamos a estudiar Eso en más detalles En nuestros próximos estudios Bien Ok Un periodo más Entendemos la importancia También Profética Del símbolo De 490 Eso es un poco más conocido Para cualquier adventista ¿Dónde encontramos ese número? Las 70 semanas ¿Cierto? Las 70 semanas Son 490 años Y son un periodo ¿De qué? De gracia Para el pueblo judío ¿Sí? Ahora 490 años Desde 2014 Nos llevan Hasta 1529 ¿Seguro? Sí La protesta de los príncipes 24 Ah, perdón Esa es la... Sí Un poco más adelante 1524 Vamos a ver después Esa ficha que Martín nos dijo En 1524 Vamos a encontrar también En la mitad De un periodo Ok Que comienza en 1521 Termina en 1527 Ok Esta les voy a contar De qué Esa es la historia De la reforma De Martín Lutero ¿Sí? En 1521 Tenemos la dieta De Worms Que cuando Lutero Acude por primera vez Delante del rey Carlos V El rey del sacro Imperio Germano Carlos V Romano Germano Y donde él Por primera vez Protesta Contra Roma Delante de los príncipes Y de la iglesia Tenemos también Ese año La invasión Del imperio Turco-otomana Invasión turca A Belgrado Hungría Que fue la primera Gran invasión Del imperio turco-otomano A las naciones Occidentales Cristianas En este caso Fue Turquía ¿Ok? Porque eso es relevante Tenemos la iglesia Unida con el Estado Y tenemos Una invasión De los turcos Que son el Islam A las naciones cristianas Espero que se pueda ver Es la relación con 2001 Tenemos el ataque Del Islam A los Estados Unidos Que entendemos que es El rey norte Y tenemos El acto patriota Y el movimiento Que se levanta Con George Bush Ya había comenzado De antes Bien Tenemos también En 1524 Ah, ok En 1521 Es cuando Lutero Se esconde Va para el castillo De Worms Ok Tenemos Lutero Que se esconde Porque es declarado Es proscripto Fuera de la ley Todo el que lo ve Tiene que entregarlo O matarlo Si no Sería también muerto O preso De la persona Que no lo hiciera Lutero es secuestrado Por sus amigos Lo llevan al castillo De Worms Que más que estuvo ahí Hace poco Y Allí lo esconden Por un tiempo Pero Lutero sale después Porque ¿Por qué sale Lutero? ¿Te contaron, Mati? No Ok Por un bando de fanáticos Porque el fanatismo No un bando de fanáticos Por el fanatismo Comienza a introducirse En la red En La iglesia protestante Ok Un montón de personas En el conflicto de los siglos Que empezaron a llamar Biblia Que esas cosas Que decía La letra Marta Y eso Exactamente Y él como que Se enteró de eso Y se quería arrancar Exactamente Ustedes pueden leer eso Lo escondido Lo pueden leer En el conflicto de los siglos 154 Y lo del fanatismo Lo pueden leer En el conflicto de los siglos Página 175 Pueden leer toda la página Ahí nos va a hablar De un hombre Específicamente Que se llama Manzer Que él Llevó el fanatismo A un grado De alentar A los Campesinos Que se habían adherido A la reforma En guerra En una revolución Contra el gobierno Contra el estado Claramente fueron masacrados No tenían ninguna chance De ganar Pero Los Campesinos Se levantaron En guerra En 1524 Una guerra Que fue conocida Como la guerra De los campesinos La guerra De los campesinos En 1524 Ahora Estas dos Estas dos Cosas las mencioné Porque son símbolos Nosotros entendemos Que son símbolos Del 11 de septiembre El estar escondido Lo encontramos En algunas líneas En la llegada Del segundo ángel Y el fanatismo Entendemos también Que comenzó a surgir Dicen la de White El 19 de abril En el tiempo de tardanza Ya comienza En el conflicto De los siglos Surge el fanatismo Cuando El movimiento Millerita no sabía Lo que estaba pasando Entonces el fanatismo Es un símbolo Que se encuentra En el segundo ángel A partir del 11 de septiembre El esconderse También es un símbolo De ese periodo De ese tiempo de tardanza A partir del 11 de septiembre En 1524 Tenemos la guerra De los camponeses Y tenemos también Una primera división Que se da En la Iglesia de la Reforma Camponeses Campesinos Perdón Eso es en portugués Campesinos Y tenemos una división Entre los protestantes Lutero Y Zwinglio Que era un También reformador Que Se había levantado En Suiza Que al principio Estaba Unido con Martín Lutero Y Zwinglio Y junto con Erasmus Otro reformador También Estados Unidos ¿Qué hiciste Mali Que hacen Esas dos personas? Se separan De La De Martín Lutero Es la primera división Que tenemos Ah ¿División sería? Sí División en la Iglesia protestante Zwinglio Y Erasmus Se separan De Lutero En algunas ideas Creo que ellos Ellos apoyan La revolución violenta Lleva la protesta Por medio de violencia Y Lutero Lo rechaza Completamente Eso No lo acepta Para nada Bien En 1527 Tenemos El saqueo De Roma Ok Son mucha información En 1527 Le voy a poner acá Tenemos El saqueo De Roma Ok Es una historia Es el fin De una historia Que comenzó En 1521 También Primero Con una guerra Italiana Y después Pasó a ser La guerra Contra la liga De Coñac Básicamente Lo siguiente El papa Clemente VII En esta historia El papa Clemente VII Estaba celoso De la influencia Y el poder De Carlos V Entonces se juntó A un Se hizo Se juntó Con Francia Tenemos El papa Clemente VII Y después Se juntó Por ejemplo El rey Enrique Creo que es VII Inglaterra Bueno Inglaterra Creo que es Enrique VII El rey de Francia ¿Sabes cómo se llamaba? Francisco I Enrique VII Es de Inglaterra Se junta Para ir Contra Carlos V Pero el ejército Carlos V Es victorioso Tanto que Invade Roma Y sus soldados La saquean De 10.000 personas Que habitaban La ciudad En aquel momento Perdón De 55.000 personas Que habitaban En aquel momento La ciudad Al final del saqueo Solamente quedan 10.000 ¿Sí? Mueren muchísima gente ¿Qué? Juan de Flot Sí Me dijiste Que era la liga Estos tres Eran la liga de Coñac Sí Liga de Coñac Es conocido así Contra Carlos V Que era el emperador Carlos I También es conocido En España Era Carlos I Carlos V Era de Robo Pico Sí No, Carlos V Era de Alemán Exactamente Exactamente El problema es que O sea Podemos decir que era El imperio alemán Pero abarcaba Muchos territorios Que hoy Va mucho más a Alemania Pero era Romano también O sea Era el imperio romano O sea Sacro imperio Romano Germano Se llamaba El que gobernaba ¿Sí? Bien Carlos V No quería que eso pase No quería que el saqueo Los soldados Porque no tenían paga Fueron a hacer eso Fueron a saquear Roma Imagínense Un rey cristiano Nunca hubiera hecho eso Supuestamente Pero bueno Entonces Hasta acá Vamos a llegar Hemos visto Tres periodos proféticos Que nos llegan Hasta 2014 No solamente Como momentos aislados Sino viendo Que son Mitad del camino De historias importantes Relevantes Proféticamente Y que podemos encontrar Y que podemos encontrar Una estructura Semejante Con la que estamos Intentando identificar Y conocer mejor Que de 2001 Hasta Rafia Mañana vamos a continuar Con este estudio De 2014 Y avanzar En el entendimiento De que significan Estas cosas Para nosotros ¿Sí? El imperio turco Otomano Era el islam En aquel momento Que estaba cumpliendo La quinta trompeta ¿Sí? ¿Quinta trompeta? Sí ¿Bien? Vamos a orar Entonces para terminar